El platillo favorito de las abuelitas y el temor de los nietos, si como a mí, de pequeño, te obligaban a comer escabeche, pero ahora lo amas, esta receta es para ti. Aceite capullo, arvejas, coliflor, ejotes, zanahoria, chile de pimiento, cebolla, laurel y tomillo, vinagre, sal. El primer paso será agregar aceite capullo a nuestra olla caliente y agregar el tomillo y el laurel, para que empiecen a soltar sabor y aroma. El siguiente paso será agregar la cebolla y dejamos cocinar hasta lograr que estén tiernas. El siguiente paso será agregar nuestros vegetales previamente cocinados al dente a nuestra preparación. Y ahora mezclamos. Agregamos el chile de pimiento y agregamos el vinagre. Y por último, la sal. Luego de haber mezclado los vegetales, tapamos por 10 minutos y dejamos que se cocine por ese tiempo. Y a ver ya.